Bueno, esta convocatoria que hicimos es para que sea extensivo este festejo que está planeado a full, porque hay una semana entera de festejos, pero que arrancan el 8 de septiembre. El viernes 8 de septiembre los chicos que actualmente son alumnos de la escuela van a estar haciendo una pintada en la calle, como dando inicio a esa semana distinta de la técnica con un lema que es Hash Sack, somos la técnica. Y bueno, ese mismo viernes después hay actividades recreativas en el predio del Club Argentino y a la noche, es un día intenso, y a la noche hay una cena de promociones. Y aparte también, cena de bodas de plata, de la promo 1998. Así que, bueno, ya están circulando en grupitos de WhatsApp la convocatoria, pero bueno, nos parecía pertinente también llamarlos a ustedes para que llegara por todos los medios posibles, redes y medios de comunicación, porque la verdad que, bueno, como dijo Freddy, siempre hay tiempo de festejar y estamos con pilas para festejar, y la idea es que, bueno, se puedan sumar los chicos y las chicas de todas las promos. Claro, aquel exalumno que por ahí todavía no se enteró, se puede contactar con la escuela para ser partícipe justamente de la cena y de este agasajo. Sí, sí, porque la cena se llama así, cena de promos, de promociones. Claro. Y bueno, hoy sale ya una invitación más formal a los distintos grupos de WhatsApp con un número de teléfono, que es el teléfono de la escuela, para que puedan confirmar. Y bueno, estimamos que hay una capacidad, porque obviamente que se va a hacer en el Zoom, aprovechando ese espacio que con tanto cariño disfrutamos, más o menos una capacidad de unas 450 personas. Bien. Por supuesto que tienen prioridad los chicos de la promo 1998 y los profes que le dieron clase a esos chicos. Pero bueno, ojalá que esté colmado el Zoom ese 8 de septiembre. Se afianza el sentido de pertenencia con acciones de esta naturaleza y además ya pasa lo que sucede en tantos establecimientos educativos que en la escuela ya la visitaron los abuelos, los padres. Esta es una generación y ya apuntan a la generación venidera que también concurren a la escuela. Y hay profes que le dimos clase a los papás de los chicos. ¿Qué quieren? Claro, de promos anteriores. Así que sí, se crea como esos vínculos que son para toda la vida, ¿no? Que sucede normalmente en la época de la secundaria, que es tan importante para la trayectoria de cada persona, para la historia de cada persona. ¿Dónde se reservan las tarjetas para el 8? Hay un número de teléfono que después se los puedo compartir, no me di cuenta de tenerlo a mano. Es un número de WhatsApp. Qué bueno que se avisa, se confirma y entonces nos vamos organizando. La tarjeta de la cena tiene un valor de 6.000, sin bebida, porque la bebida va a estar a cargo la gente de sexto, que va a aprovechar esta oportunidad para recaudar fondos para desafío eco, que en los años nos moviliza. Así que bueno, así es 6.000 y la bebida, bueno, se compra acá en el Zoom. Muy bien. Bueno, y seguimos, después detallarán cómo continúan los festejos. Pero el 8, por lo pronto, comienza tempranito. El 8 es el inicio. Y después de esa semana, hay actividades toda la semana, se corren los horarios y las horas cátedras y todo en movimiento. Bien. Porque, bueno, 110 no se cumple todos los años. ¿Y cuándo fue el día puntual del aniversario de la escuela? El cumple de la escuela es el 26 de julio. Bien. Que este año, en particular, estábamos en receso. Pero bueno, más allá de eso, septiembre es un mes que históricamente los profes nos juntábamos. Cuando antes, que éramos pocos, quizás comíamos acá en biblioteca. Pero siempre fue un mes de festejo, septiembre. Y bueno, nos pareció propicio aprovechar septiembre para hacerlo con todas las promos que quieran sumar.